Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a hacer salsa carbonata en la Chef Vodtach. Es una carbonara con nata, la carbonara original solamente lleva huevo. Vamos a echar las tiras de bacon y programaremos. Cerramos tapa y nos vamos a modo manual y programamos 15 segundos a velocidad 4. Pues aquí tenemos, vamos a quitar la cuchilla y pondremos la pala removedora. Añadimos 50 gramos de aceite de oliva, 50 gramos de aceite de oliva. Añadimos también un poco de pimienta negra y un poquito de sal, no nos pasemos mucho porque el bacon ya tiene sal. Cerramos y programamos. Una vez hayamos puesto la tapa, dejamos abierto el tapón de llenado y nos vamos a modo manual y programamos 7 minutos a 120 en velocidad 2. Mientras se va haciendo nuestro bacon, vamos a ir calentando ya agua con especias para la pasta y un poquito de sal para cocer los espaguetis. Pues ahora que ya tenemos el bacon listo, vamos a bajarlo bien de las paredes e incorporaremos la nata. Una vez ya tengamos incorporada la nata, mezclamos 15 segundos en velocidad 3. Y ahora programamos 8 minutos a 90 grados en velocidad 1. Ya tenemos hirviendo el agua, así que vamos a echarle la pasta. Vamos a ver qué tal nos quedó la salsa. Bueno, todavía está un poquito líquida, así que le vamos a poner unos minutitos más mientras termina de cocer la pasta. Vamos a programar otros 5 minutos a 90 grados, velocidad 1. Pues ya estamos listos. Ya tengo la pasta cocida, así que voy a servir un plato y os enseño el resultado. Aquí tenéis el plato de carbonata, que tiene una pinta estupenda, la verdad. Como veis el bacon no se deshizo para nada con la pala removedora, está súper bien. Os enseño así de cerquita y voy a probar. Tiene una pinta estupenda. ¡Está buenísima! Pues esta ha sido la receta de hoy. Si os ha gustado, dadle al like y suscribíos al canal. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo vídeo nuevo. ¡Besitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!